Estamos de regreso y en la línea telefónica se encuentra el maestro Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Buenas tardes y muchas gracias por tomarnos la llamada, Juan Martín. Buenas tardes y gracias por la oportunidad para conversar. Pues tenemos un caso en Guanajuato donde nos gustaría mucho conocer la opinión de la Red por la Defensa de los Derechos de la Infancia en México. Es el caso del albergue Ciudad de los Niños en Salamanca, donde la sentencia de una juez federal acaba de evidenciar una situación de riesgo muy seria para decenas de pequeños que están ahí, bueno, pues albergados que viven ahí. No sé si ya tenga noticia de esto, Juan Martín. Sí, efectivamente. Y bueno, primero me parece importante destacar el hecho de que hay intervención de una juez federal para tener una visión mucho más amplia del tema sobre un caso, buscar proteger a todos los niños y niñas que están en este establecimiento. Es, por supuesto, muy preocupante por el trabajo de investigación que ustedes han hecho, dar cuenta que esto no es nuevo, que esto tiene ya años de denuncias, y que la corrupción, la complicidad de autoridades, ha permitido que permanezca. Hace un par de años todavía, recordar al público, tuvimos el caso Mamá Rosa. Así es. Otro infierno para cientos de niños que, como en este caso, al parecer, también cruza con dinero público, con complicidades de los sistemas dis municipal y estatal, como en el caso de Mechoacán. Entonces, creo que esto no solamente es muy bueno que se conozca, sino que se tiene que dar una explicación y buscar la sanción correspondiente a las autoridades que a lo largo de los años han solapado la existencia de este establecimiento. Es muy, muy importante que la autoridad federal lo atraiga y que sean detenidas de forma inmediata estas personas antes de que se evaden de la justicia, porque de otra manera, pues vamos a tener nuevamente lo que sucede en estos casos, que es la garantía de impunidad. Recordemos que en el caso Mamá Rosa, la propia Procuraduría General de la República otorgó la impunidad a la señora Mamá Rosa argumentando su edad. Y la señora sigue cometiendo más violaciones a derechos humanos porque fue impune frente a este hecho tan grave que se descubrió. Ahora, además, aquí hay un sacerdote implicado. No es secreto ni es nuevo que la Iglesia Católica, la jerarquía católica, termina siempre protegiendo a estos sacerdotes que cometen crímenes, particularmente pederastas, como las denuncias iniciales van dando cuenta. Y por ello es tan importante que se pueda tener una atracción de este hecho a nivel federal y que se pueda, reitero, detener a estas personas antes de que se evaden de la justicia. Pues parece ser que ya esto no ocurrió, Juan Martín, porque el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías ya no se ha presentado en los locales donde solía él ejercer esta labor de administrador y de controlador. No es uno, son cinco instalaciones donde esta ciudad de los niños tiene alrededor de 600 menores. Te quería preguntar también, la sentencia de la juez Carla Macías se produce en marzo. En marzo es pública. Lamentablemente, bueno, pues se publica en estrados electrónicos. Los medios, hasta recientemente tenemos acceso a algunos analistas de derechos de niños y adolescentes. También aquí a través de Zona Franca. Pero la autoridad sí conocía la sentencia. Y desde marzo hasta el día de ayer no había una intervención. No obstante que había esta instrucción de la juez de que estos niños fueran trasladados. Es hasta que se hace público, hasta que se convierte en un escándalo, que la autoridad decide intervenir. Estos patrones de conducta, ¿cómo los podemos analizar? ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, hay que tener presente que aquí hay hechos delictivos. No solamente de parte de este sacerdote, presunto pederasta y abusador de niños, y la gente, otras religiosas aparentemente, y personas como una de nombre Martín, que está ahí asociado. Pero también hay delitos de parte de las autoridades. El mandato judicial que no fue acatado por las autoridades es motivo de una acción también de carácter legal. Y por ello es tan importante que en este caso se identifique la cadena de acontecimientos, la cadena de mando, para poder en esa misma lógica ir desprendiendo las responsabilidades que competan. Algunas serán de carácter penal, otras serán de carácter administrativo, pero no es posible que esto quede en impunidad. Por ello la urgencia de que esto se atraiga a nivel federal, porque es obvio que la autoridad local está siendo cómplice de estos hechos al no acatar la indicación de una juez federal y al permitir que los responsables se van de la justicia. Organizaciones no gubernamentales como la red que tú diriges por los derechos de la infancia, ¿qué pueden hacer? ¿O es únicamente limitado a temas de opinión pública? ¿El activismo no puede llegar a otras instancias? ¿Hoy hay legislación internacional también? Claro, sí, te cuento un poco lo que hacemos. Ayer precisamente tuvimos una conversación con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Luis Raúl Pérez, con quien hablamos de este caso. Por lo tanto, desde las competencias que tiene esta instancia nacional estará interviniendo, le pedimos expresamente que se traiga el caso en el ámbito de las quejas o las denuncias que han hecho ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esto obviamente tienen que verlo en el ámbito de su competencia. Nosotros estamos dando conocimiento de esto a la relatora de derechos de la NUMES de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisionada Edmeralda Rosamena. También estamos informando de esto al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, ante quienes México tiene que presentar informes cada cuatro años y particularmente el caso de Mamá Rosa está siendo ya atendido y visto a nivel internacional tanto por el Comité de Derechos del Niño como por la Comisión Interamericana. Te comento y creo que es una situación importante a resaltar que el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías ha sido una persona que goza de gran influencia política. No había candidato a presidente municipal, a diputado, incluso a gobernador que no pasara en las campañas a visitarlo, recibiera peticiones de recursos, las atendieran cuando estaban en el cargo. Tenemos la información vía la Secretaría de Hacienda de que por lo menos en los últimos siete años se ha recibido 30 millones de pesos registrados ante la Secretaría de Hacienda de donativos privados y públicos, mayormente públicos. Y bueno, esto todavía se refleja en el hecho de que hoy muchos medios de comunicación ni siquiera le conceden una línea a este tema. ¿Esta situación también es revictimizadora en tu concepto? ¿La red de relaciones políticas de las que goza un sacerdote como este? Claro, vuelve a mostrarnos que las relaciones Estado-Iglesia en nuestro país no corresponden a un Estado laico. No es nuevo que este tipo de circunstancias donde grupos religiosos o prelados de la Iglesia vinculados a albergues y acusados por hechos delictivos sean protegidos. Hay un acuerdo, un pacto de impunidad entre la Iglesia y los gobernantes que nos corresponde como ciudadanos denunciar y mantener en búsqueda, digamos, hasta que se dé acceso a la justicia. Será este el caso. Tristemente se agarrará a muchos otros que estamos dando seguimiento a nivel nacional e internacional, pero cada vez tenemos un escenario distinto que permite que no solamente quedemos en el ámbito de la denuncia pública, sino ya hay canales institucionales que después de la Ley General de Derechos de Niños y Niños y Adolescentes que logramos se aprobara en diciembre del 2014, nos abre otras pistas de incidencia y de cambio. Entonces, hablado de lo no jurisdiccional, que serían las comisiones estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está el seguimiento a los mandatos judiciales de esta juez federal y como nuestras organizaciones locales en el Estado, estaremos también avanzando en otros elementos partiendo del interés legítimo que tenemos para poder sumarnos a los procesos judiciales. Yo te agradezco mucho la posibilidad de conversar, de tener esta ampliación de la visión sobre el tema y además te pediría que nos mantuviéramos en contacto porque creemos que hay que darle un seguimiento puntual a esto hasta que realmente estos niños se encuentren a salvo y en espacios seguros. Efectivamente. Esta tarde vamos a sacar un comunicado que mi colega Diana y Verónica están compartiendo con ustedes. Ahora mismo tenemos colegas en el Estado que están recabando más información. y yo espero que en los próximos días, cuando entreguemos todo este paquete de información a entidades internacionales, tengamos la posibilidad de concretamente saber qué va a hacer cada una de las autoridades a las que estamos solicitando su intervención. Correcto. Bueno, pues te agradezco mucho. El asunto pasa además por varias entidades federativas. Sabemos que ya la institución Ciudad de los Niños se ha extendido también a Morelia, Michoacán. Gracias. Nuevamente la tierra de impunidad. Terrible, sí. Sí. Pues muchas gracias, Juan Martín. Estamos en contacto. Y a ti gracias por el espacio. Gracias. Muy gentil. Bueno, es el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, una organización no gubernamental, Juan Martín Pérez García. Yo continúo. Vamos a seguir en este tema en un momento más. Bien. Bien.